Muy buenas cojáis una vez más al canal del Dojo el Duelista, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, concretamente en un mazo de combos de los Dogmatica con Charmer, el mazo este último que subí de lo que sería Charmers Week, y bueno como os dije iba a traeros un análisis del combo para que vieseis como funciona un poquito, así que vamos a ver un poquito como tira el deck. Realmente el combo está bastante interesante, es un mazo que además como ya os comento en la build, en el deck profile que vais a tener abajo en la descripción para que podáis echarle un ojo, es un mazo que tiene una versatilidad muy grande, podéis mezclarlo de muchas maneras, podéis jugarlo de muchas maneras, y realmente no necesitamos muchos requisitos para iniciar el combo en mano, la verdad es que ahora mismo la mano que tenemos en pantalla es una mano muy muy buena, porque cumplimos los tres requisitos a la perfección y ahora os comentaré cuáles son, entonces está bastante guay, y como siempre bueno, vamos a ver el combo en la IA para que veáis un poquito como funciona. Pero antes de comenzar, recordaros que abajo en la descripción tenéis el enlace de Mimbros Premium por si queréis apoyar el canal económicamente, y el botón de unirse al lado del de suscripción que cumple con la misma función. Bueno, analizando un poquito la mano que tenemos, esta primera mano es muy buena porque necesitamos simplemente tres requisitos para hacer el combo de manera perfecta, porque se puede hacer incluso con menos, pero bueno, el primero es tener un lanzador de conjuros, una Charmer, cosa que bueno, en esta mano en concreto no lo tenemos, pero tenemos Spirit Charmer, entonces esto ya nos da prácticamente esa Charmer en mano automáticamente. Vamos a poder descartar cualquier cosa y vamos a poder añadirnos esa Charmer para hacer todo el combo. Esto es necesario simplemente tanto como para hacer el combo con lo que serían las propias Charmer en sí, como el combo del Nefariousness. Luego necesitamos otros dos requisitos para que sea el combo perfecto, si no con uno de ellos estaría ya bien, da igual cual de los dos. El primer requisito es tener uno de los niveles 1 que se nos van a invocar especial, en este caso tenemos el Adara, que nos viene muy bien porque el hecho de que sea de tierra nos va a ayudar con el Nefariousness. Como vamos a tener ya el Nefarious en mano, no necesitamos tirar de este Adara para hacer el Nefariousness, así que podemos tirar por el combo del Incuribo y demás, es otra opción. Si no, si tenemos Jester Confit, pues podemos hacerlo con el Jester Confit, con el Incuribo y ya tiramos por otro combo. O si tenemos por ejemplo el Turbo Booster, también está muy bien porque al ser de tierra en nivel 1 nos da esta misma versatilidad. Y por último necesitamos un Extender, un Extender de todos los que tenemos en el mazo, que puede ser este Nefarious que llevamos en esta mano inicial, que es lo más idóneo, si no podemos llevar también por ejemplo, nos puede haber salido el Turbo Booster, nos puede haber salido el Jester Confit, todos estos Extenders que comento un poquito en la build para poder generarnos todavía más cuerpos en mano. El resto de cartas nos dan bastante igual, y realmente aquí tenemos una mano excepcional porque tenemos ya el Shaddle Cisma en mano, por lo cual cuando hagamos el efecto de ese Maximus no tenemos que tirar al Cementerio ninguno de los Shaddle para buscar esta carta, lo cual no está nada mal. Podemos hacerlo si queremos meter algún poder de robo con la Shaddle Beast que tenemos dentro del deck, pero en este caso pues no sería necesario. Y esto sería prácticamente todo lo importante para hacer este combo de Dogmatica Charmer. El mazo es un mazo muy para ir primeros, puede ir segundo perfectamente, sí que tiene esa versatilidad, pero bueno, yendo primero es mucho mejor. Y para que veáis un poquito nos vamos a enfrentar a un mazo de la IA, que es el de Ruso Scrap Synchro, que bueno, es básicamente hacer spam de monstruos en campo, no tiene mucho más. Vamos a ver un poquito cómo tiraría el combo. De primeras lo que vamos a hacer es activar el efecto de la Dara, porque es lo primero que nos tenemos que plantar en campo, y luego tirar el efecto de Spirit Charmers. Aquí tenemos una ventaja muy grande, la primera es que como tenemos dos de Spirit Charmers no tenemos mucho problema en qué descartar, entonces no hay problema. La Dara tiene que ser lo primero que caiga a campo porque es la única manera de invocar lo especial, ya os lo adelanto. Entonces, ¿qué vamos a buscarnos con Spirit Charmers? Podemos buscarnos dos cosas y tenemos dos opciones, dependiendo de lo que queramos jugar. Podemos añadirnos Lina, en caso de que queramos hacer el combo de Secure Garna, que lo que acabamos haciendo es plantar el Secure Garna, para luego con Lina y ese Secure Garna como es de Luz, bajarnos la Lina grande y buscar. La otra opción es buscar Dark, que es lo que hemos hecho en este caso. Realmente el combo te lleva a lo mismo, independientemente del que juguéis. Con Dark, ¿qué vamos a hacer? Cambiar esa Dara por un Linkuribo y ya tenemos un monstruo de oscuridad, entonces podemos tirar fácilmente con él. Entonces lo que vamos a hacer, seteamos también una de las cartas, que en este caso aquí lo que vamos a setear es Awakening of the Possessed. ¿Por qué? Porque con el Nefariousness, con el bicho grande, vamos a podernos buscar la carta trampa. Entonces sí que nos interesa tener esa carta trampa para luego aprovechar más el efecto de la dogmática Eclesia, pero no vamos a necesitarlo en primer turno. Entonces esto nos va a venir muy bien, porque vamos a poder tirar de esto para poder robar, para poder buffar a nuestros monstruos y luego ya seteamos con el Nefariousness. Después de esto, simple, invocamos el Nefariousness. Ya hemos invocado de manera normal el Dark, pues invocamos especial este. Si tuviésemos Turbo Boosted, invocábamos especial Turbo Booster. Si tuviésemos Jester Confid, invocábamos especial Jester Confid. Son distintos caminos para llegar a un mismo punto. No necesita mucho más. Entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es el Linkuribo y vamos a bajarnos también al Nefariousness. El orden aquí da un poquito igual. Lo primero que tenemos que hacer es bajarnos el Linkuribo. ¿Por qué? Porque es un monstruo de oscuridad. Entonces ahora con el Nefariousness, con este que hemos utilizado, ese Dark y ese Nefarious, para invocarlo directamente desde el deck, lo que nos vamos a hacer es hacer un Monster Reborn a nuestro Dark, a este que hemos gastado. Entonces, como ya tenemos un monstruo de oscuridad, que ese es el Linkuribo, y como tenemos a este Dark en campo, vamos a poder mandarlos al Cementerio para invocarnos directamente al familiar Possessed Dark. Y este nos va a buscar un monstruo de luz de nivel 4 Lanzador de Conjuros, que va a ser nuestra Eclesia, que es lo principal para el combo. Entonces aquí lo vamos a ver. Activamos el efecto de Senefarius y nos invocamos el Dark para hacer luego todo el combo. Aquí realmente lo que hacemos es activar esta carta para aprovechar que vamos a invocar un 1850 para tener el poder de robo del Awakened of the Possessed. Es un paso que, bueno, si no os acordáis no pasa nada, pero aprovechadlo porque es un poder de robo. Entonces aquí ya bajamos esto y con esto vamos a buscar, que vamos a buscar la Eclesia. Robamos y buscamos la Eclesia con el Dark. Aquí, pues bueno, tenemos la ventaja de lo que robamos es un Jester Confid. Entonces yo simplemente lo planto a campo porque es otro material que tenemos para Link y porque se puede utilizar para el Linkuribor. En caso contrario, pues tendríamos otra carta en mano, ¿vale? Eso no importa. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Muy importante. Este Nefariousness y este Dark los vamos a convertir en nuestra IP Masquerena. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a hacer con esta IP Masquerena es, primero, mandar al Cementerios Nefariousness para setearnos después la carta Trampa de las Charmer y poder aprovecharla. Y de segundos tenemos a este monstruo que podemos utilizar en turno del oponente para invocarnos a Polusa. Entonces vamos a tener contadores de negación más que de sobra. Entonces esto viene genial. Aparte hemos tenido la suerte de que al robar Jester Confid, pues vamos a tener un monstruo más para aprovechar para esa IP Masquerena. Entonces ahora lo que hacemos, lo he dicho, buscamos la Trampa y la seteamos. Y aquí ya empezamos con todo el combo Dogmática. Como tenemos un monstruo invocado desde el Extra, que es esta IP Masquerena, invocamos especial nuestra Eclesia. Con Eclesia vamos a buscar. ¿Qué nos vamos a buscar? Maximus. Aprovecharemos que tenemos esta IP Masquerena en campo y que tenemos al Linkuribor en Cementerio para invocarnos el Maximus y hacer el efecto de mandar al Cementerio. Nos buscamos ese Maximus y lo invocamos desterrando el Linkuribor. Aquí realmente lo podéis invocar tanto en ataque como en defensa. A vuestro gusto. Realmente, como lo que vamos a hacer es buscarnos para luego potenciar más el ataque, pues lo vamos a bajar en ataque. Pero da lo mismo. ¿Qué vamos a hacer con Maximus? Mandar al Cementerio. Generalmente, lo que vamos a mandar siempre en primer turno es Titaniclad. Porque así nos vamos a poder buscar tanto a las Chiyam como al Flock de Lis. Entonces, es muy bueno. Y luego, aunque ya tengamos el Cisma Sombrañeca en mano, vamos a mandar, en este caso, a Calón. Siempre o casi siempre vais a mandar a Calón. ¿Para qué? Para buscarnos el Cisma Sombrañeca y luego poder descartar una carta. Entonces, eso es lo importante. Como ya tenemos el Cisma Sombrañeca en campo, que incluso ya lo hemos seteado junto con esa carta de las Charmers, lo que vamos a hacer con este a Calón es buscarnos la Shadow Beast para poder robar. Porque luego tenemos que descartarla. Entonces, así aprovechamos y tenemos un ligero poder de robo. Entonces, como vamos a ver, es como funcionaría el combo. Aquí nos añadimos esa Shadow Beast y la descartamos automáticamente para el costo de la Calón. Y nos da poder de robo de una carta. Aquí tenemos una ventaja bastante grande. Lo segundo que hemos robado es un Turbo Booster. Como ya hemos invocado normal el Dark en este turno, podemos invocar en especial el Turbo Booster. Entonces, ya tenemos dos monstruos de nivel 1, que podemos luego además utilizar para esta IP masquerena, para hacer la polusa y demás. Si no, además también los podríamos cambiar en caso de que mantuviésemos ese Linkuribo en cementerio por uno de los Linkuribo y varias veces en un turno aprovechar ese efecto de Linkuribo. Bueno, en este video tenemos prácticamente el campo montado. Ahora lo que haremos es pasar a la Enphase y en la Enphase nos buscaremos el Flood de Lys para tener la Hand Trap en mano para Negar. Y realmente ya pasamos el turno. Aquí buscamos el Flood de Lys o así, Jam, a vuestro gusto. En mi caso es un mejor Flood de Lys, pero bueno. Y empezamos a dejar jugar al oponente. Lo primero que hacemos es activar el efecto IP masquerena y encadenamos con la carta trampa de los Familiar Possessed. Aquí realmente da un poquito igual, ¿vale? Yo he hecho esto para simplemente aprovechar, poder robar algo con esta Waking Up de Possessed y tener más materiales para bajar la polusa. En caso de que no queráis hacerlo, aquí ya realmente jugando en turno al oponente podéis jugar un poco a vuestro gusto. Otra opción que podéis hacer es gastar esta Eclesia para hacer el combo de la IP masquerena bajándonos a polusa y luego en la End Phase del turno o después bajar con esto la Eclesia y volver a buscar. Podemos buscar el Asijan, por ejemplo. Es otra opción. Aquí ya os digo, da un poquito igual. Además podemos destruir gracias a la carta trampa precisamente porque controlamos dos monstruos de atributo distinto. Entonces podemos romper eso que nos ha invocado el oponente. Esto está muy bien porque podemos incluso llegar a pararle combos bastante importantes. Pues bueno, aquí el campo nos ha quedado con una polusa con 4 negaciones. Concretamente, la ventaja que tenemos es que esto nos da más ataque. Por lo cual nos puede generar también mucho más ataque para esa polusa para poder negar. Y después simplemente lo que hacemos es activar el Sado del Cisma. ¿Por qué? Porque el oponente ya ha invocado especial una vez. Por lo cual vamos a bajarnos esa Winda y le vamos a dar como mucho otra invocación especial y no va a poder hacer mucho más. Desterramos esa Calón y la Shadow Beast si no desterraríamos Titanic Lab. Y este sería un poco el campo que nos quedaría. Dejaríamos esa polusa con 4.100 de ataque y dejaríamos esta Shadow Winda con 3.100. ¿Qué vamos a hacer ahora? En la End Phase, como ya el oponente no va a hacer mucho y hemos dejado un campo de control nos va a interesar en nuestro turno poder hacer más cosas. Por lo cual esta Winda nos va a molestar si necesitamos hacer varias invocaciones especiales. Así que lo que vamos a hacer es aprovechar y vamos a utilizar el efecto de este Nefarius en el cementerio que es un efecto muy bueno para mandar al cementerio sacrificando esa Winda invocar esto. Tenemos otro monstruo con atributo distinto y encima no nos va a poner la restricción la Winda. Entonces eso está muy bien. Ahora lo veremos. Cambiamos y plantamos a ese Nefarius. Y así ya tenemos todo el combo. Bajamos Yester Confid. Bueno, en ese caso pues tiene una negación. Podemos bajar el Float de Lys. Y ya pues con esto pues podemos hacer un Shadow Construct. Podemos mandar al cementerio. Como veis aquí ya tenemos prácticamente vía libre para hacer el combo que nos dé la gana. Aquí pues nada. Simplemente aprovechamos el efecto de los Dogmatica y ya pegamos con todos nuestros monstruos para hacer un OTK al oponente. Y este sería un poquito el combo de los Dogmatica. Como veis es un combo muy versátil el que tiene con las Charmer. Como ya os digo podemos llegar de mil maneras a este combo porque realmente podemos iniciar con Lina en lugar de con Dark y podemos hacer prácticamente el mismo combo. Simplemente en el caso de este Adara que teníamos era simplemente cambiarlo por el Incuribo y luego el Incuribo por Secure Garna. Y ya está. Y ya tendríamos dos monstruos en cementerio para desterrar que podríamos desterrar por ejemplo el propio Secure Garna. Entonces está bastante bien. El resto del combo pues como ya habéis visto es tirar primero la parte de Charmer luego la parte de Dogmatica. Y son combos muy muy seguros realmente. ¿Nos pueden parar? Sí. Pero en el momento que ya están los Dogmatica en campo es muy difícil que el oponente nos pueda derrotar. Ya también os adelanto el tema del Shadow. Es muy buen engine. Es muy buen motor para encima controlar al oponente pero incluso no es necesario. Hay muchas veces que podéis jugar incluso sin él. Entonces ahí a veces os interesa mandar otras cosas a cementerio. Si vais segundos por ejemplo en TES es una muy buen target para mandar a cementerio. Save Frame para luego hacer el efecto de Recover. Entonces eso está muy bien. Y lo mismo que os he comentado antes. Pequeños cambios que podéis hacer en el combo. Cuando hemos invocado esa polusa que hemos gastado el efecto del Partnership para invocarnos ese Dark y robar otra opción que podríais haber hecho es gastar esa Ecclesia para hacer esta polusa dejar esa polusa con las cuatro negaciones y luego invocar esa Ecclesia para tener la búsqueda os buscáis a Siyam y así cuando mandéis un monstruo link a cementerio o de fusión o lo que sea se invoca ese Siyam y cuando os ataquen ganan 500 todos los Dogmatic. Entonces es otra opción. Como ya veis es un mazo que tiene muchísima versatilidad deja un campo muy interesante con muchas negaciones y os puede dar un control muy bueno contra el oponente. Entonces os dejo la bill abajo en la descripción para que le echéis un ojo para que podáis montaros el deck y la verdad es que os adelanto que de todos los mazos que he subido de Charmer me parece el mejor de todos. Y nada chicos como siempre digo si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribíos al canal si estáis suscritos compartidlo recordad que abajo en la descripción tendréis el enlace de Mémbros Premium por si queréis apoyar el canal económicamente y el botón de un instalado del deck de suscripción que cumple con la misma función recordad también abajo que tendréis un enlace para descargar el deck que juega directamente en Yu-Gi-Oh! Pro y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo chao chau 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 chau